Amigo no se que hacer, ya no se lo que me espera Resulta que mi mujer, me salió muy callejera Se levanta tempranito El pueblo necesita compas con carácter Con lealtar, con energía, con fuerza Con cebolla y doble chicharrón Amigo el perdón Ellos han logrado y cumplido cada uno de sus sueños Cada una de sus metas Impresionando con su estilo único Y con un sonido inconfundible Y una voz cómica Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos mis Una nueva generación de música norteña Aquí están En la guitarra y segunda voz Directo musical del grupo Logística, cargador, vendedor, aguador, bombero, constructor Porque es el bañil del niño de la sonrisa de oro El niño de la sonrisa de oro Y como primera voz El consentido Asediado y perseguido por las mujeres Y alcanzado por los hombres Y por la de la banda El es Flacolin 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 Transformers Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Oigan, ese intro dura como 15 minutos Y luego para que no aplaudan todos Agonía Ponla otra vez, por favor Ustedes tienen la culpa No, no se agüiten Nomás lo van a regresar 5 segundos Cuando ustedes escuchen Guajolotes de la sierra Hágan de cuenta que aquí en Pánuco No se van a presentar los guajolotes Hágan de cuenta que el presupuesto Alcanzó para contratar al grupo Pesado Pesado tiene a Beto Zapata Los guajolotes tenemos A Beto Zapote Existe Pancho Barraza Los guajolotes tenemos A Batman Barroso Existe Bobby Pulido Los guajolotes tienen A Flacolin Jodido Oigan No es cualquier público Es el público de Pánuco Échele ganas Cuando escuchen guajolotes Que se escuche el relajo más chido Vamos a volver a entrar Pero no se asusten 5 segundos y regresamos Jálense muchachos Vámonos Gordó Gordó Nalgón 5, 4, 3, 2, 1 Suéltala Que falsos escuchan Que suena el acordeón Y el grito de la raza Bonita de Pánuco Veracruz Que suena el acordeón Que suena el acordeón La una Que suena el acordeón Diste Y el acordeón De una Que suena el acordeón La otra Diste Y cómo se mueve la acordeón Y cómo se mueve la guitarra Las popitas chiquititas, chiquititas Hace rato el mago Johnny preguntó que quién lo conocía Nosotros hacemos la misma pregunta Levante la mano quién nos conoce a nosotros Y mira, no salimos en Televisa como él Bájela Levante la mano quién no nos conoce Ya bájala, ya bájala Para los que no nos conocen, nos presentamos Somos los Guajolotes De mi lado derecho, el payaso Fusilín O conocido como el gordito del acordeón Del lado izquierdo, el payaso Pacman O conocido como el jovencito de la guitarra Yo soy flacolí o conocido como el guapito que canta Ahora sí compadre, arránquese Que te arranques con la primera canción O que te arranques como bocho Trajemos unos detallitos para durante la primera canción Ustedes aplaudan y nosotros les los proporcionamos Sin ningún costo Primer regalo es que se me enreda con el proporcionamos El juego del Taka Taka Fusilín, lo puedes mostrar por favor A todos los amigos que nos acompañan aquí En esta bonita Plaza Roja de Panuco Enseñales como se juega Por favor Alto Alto Como por darse cuenta Muchos compañeros venden artículos Nosotros también Pero este, este no lo voy a vender Este lo voy a No hombre, más fuerte Este lo voy a Gratis ¿Quién lo quiere? No Pues ahí sí va Ok, lo vamos a regalar Juego del Taka Taka Aparte del juego del Taka Taka Trajimos el póster oficial de los guajolotes Pac-Man, lo puedes mostrar por fin Let's go girls Hey, más lento Muchos no vieron Calmating Let's go girls Cue Cue Oh, what up tonight I feel alright Don't let it all hang out Want me to notice Really raise my voice Y el amor Screamo Sha ¿Quiere guapilla gratis? Entonces tenemos tres regalos Tenemos póster oficial de los guafolotes Tenemos el juego del taca taca Y tenemos guapilla tampico ¿Ok? ¿Quién los quiere? Lo único que tienen que hacer es aplaudir Al ritmo de esta canción que se llama El camaleón Si ustedes aplauden al ritmo del camaleón Los regalos son de ustedes Empezamos con esto que dice El camaleón Que suene el acordeón con el camaleón ¿Qué pasó? ¿Y cómo voy a tocar el acordeón si trajo esto? Hacelos a Pacman Amigos de Pánico Nos vamos con esta primera canción de los guafolotes Se llama El camaleón Tenemos disco de oro por esta canción Espero les guste Ahora sí muchachos Que suene el acordeón con el... ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a tocar la guitarra? Se traigo esto Agonía Ayúdale Al revés Pacman Tú no eres guajolote Eres chichicuilote La guitarra es para Pacman Pacman Al revés, mijo En los artículos Y tú la guitarra Y tu mamá quería gemelos Ahora sí Nos vamos con esta primera canción Que se llama El camaleón Que suene el acordeón con el camaleón Adelante 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 ¿En dónde me pongo? Adelante con el camaleón Y su mamá quería trillizos Adelante con el camaleón 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 con el cam ¡Hola! 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 que brincó de más compadre anda fallando el acordeón compadre y su casa también no fue la tabla ahí los que quieran contratar el show de los guajolotes venimos a pánico con todo gusto vamos a toda la república pánico nos encanta porque cada que venimos nos invitan saca huil nos pueden contactar por medio de redes sociales nos pueden buscar como guajolotes de altamira o flacolín tv nuestra página de flacolín tv está a dos likes de llegar a 10 ahí la llevamos poco a poquito e inclusive voy a compartirles algunos mensajitos que me llegan a la página pero que no salga de aquí pánico podrá tener de todo pero gente chismosa no tiene están de acuerdo confían ustedes ah pensé que me hablabas a mí mijo no sabrás que es un susto mira este flacolín el payaso que toca el acordeón se parece a la botarga de pepa pete no se han llevado mira este flaco cuánto me cobrarías a canoas yo le respondo dependiendo el tiempo y me dice supongamos que esté lloviendo los que no entendieron luego les mando un croquis eh chequete este verá flaco estás bien guapo quiero todo contigo hasta que se me hizo conocerte soy de panoco veracruz estoy a tu mano derecha traigo una muleta oye como supiste que era el muchacho lo conozco por su letra mira este flaco el payaso de la peluca rosa nada más está haciendo menso con la guitarra y no hace nada que fijaos compadre que te parece si ahora el gordito se hace menso con la guitarra y tu cantas cual canto la que compusiste la que escribí escribir y componer es lo mismo deja me traigo la letra ahora si que pasa no me dieron el de aquí está al revés volteada para que me entiendas con el hoyo para enfrente hoyo no zanja publico esta canción la escribí anoche esperando si era de su agrado ya de hecho la pueden buscar en spotify igual no la encuentran pero ustedes búsquenla compadre como lo enseñamos como lo ensayamos perdón es que quise hablar en inglés perdón en tono la compadre en la en la guitarra suena así compadre échale la 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 Gracias. 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 es más muchachos termine en la última canción la gente y el automático la gente que se gritaron y se avientan otro que solamente lo último comparen y y muchachos como que están pidiendo otra a los muchachos se van los guajolos pero vienen no sé si ustedes conozcan a hugo ruiz a nelson cancela a ulises el calamar electrónico a selva negra con esto en este tipo de música bueno no viene ninguno de ellos tiene algo mejor el ídolo de las multitudes la caguama electrónica aquí en pan pero no tengo camerino el camerino es al aire libre nomás no me falten el respeto porque me voy a desvestir delante de ustedes respeto es lo único que pido ok perros ¡Ay, subran perros! Te escuché, güero, cachete de narga de gallo, te escuché. ¡Ay, subran perros! ¡Ay, subran perros! ¡El cajao! ¡No! ¡Abre, ya, ya! ¡Ay, subran perros! ¡Hace siete meses tú me ponías este chaleco! ¡Aguántame acá! ¡Hasta de la risa no entra! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sas! ¡Sufre envidiosa! No sé si se han observado a este tipo de artistas de este tipo de música regularmente traen cabello largo. ¡Ah, claro! ¡Cabello largo de look! ¡No de gotería! ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Sí, qué duro! No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, claro! Si son observadores Este artista De este tipo de música Lente oscuro Día, tarde o noche Lente oscuro Pues si más o menos Que te gusta ese tipo de música Pásame por favor ¿No hay? Pásame luz Abro siete sabujetas Ah, no son tus piernas, perdón Pásame instrumento Porfis No más porque están insistiendo Comité organizador Si me paso me dicen Instrumento, porfis Hagamos esto, voy a estar de espaldas Cuando me dé la media vuelta Todos me regalan un grito así Nada más que sean tan malos De la paz no hagan mucha confianza Vamos a ensayar Vuelta y grito Sueltame intraproducción Damas y caballeros Prepárense Para recibir desde Emanosa Luis Potosí Se llama la malincha Y todo el mundo baila Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Que pares! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Abajo! ¿Qué pasó? Ahora entiendo por qué gana más ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Ay! ¡Al fiosco! ¡Al centro! ¡Aquí! ¡Al centro! ¡Y pa dentro! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Y pa dentro! ¡Va! ¡Al centro! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! Así, así, así Directamente, es el moralillo Veracruz Ella es La gorda Si no aplausos, puede tener una, sí Una linda, sí, lo vaya, vio la Directamente, es el de Tapos, Veracruz Ella es La grisienta Nos escuchan las palabras ¡Vamos, Veracruz! ¡Vamos, Veracruz! ¡Gracias! ¡Gracias! Regularmente nos aventamos otra canción, pero como no aplaudieron, mejor nos vamos. Regularmente nos aventamos otra canción, pero como no gritaron, mejor nos vamos. Queremos mandar un saludo a toda la gente bonita de Panuco, Veracruz. ¡Gracias! Quiero mandar un saludo para mi amigo que vende trolelotes, que me pide uno. Un saludo para Eric, que me regaló un agua de juguito bien rica. Un saludo para la señora que está arriba del árbol. ¡No hay nadie en Arruenderos! Un saludo para mi abuelita que está en el penal vendiendo gorditas. Un saludo para toda la racita de la Ochoa. ¡Saludo! Un saludo para Kevin y Arruender, ya dijeron. Un saludo para toda la racita de los payasos que nos visitan en diferentes puntos de la República Mexicana, en especial para el tope. Un saludo para Fufi, que ahorita se va a discutir con la cena. Un saludo para Globito, que fue a mi cumpleaños cuando yo tenía tres años. Un saludo para todos, ¡Echo! ¡Vamos! Que por cierto, siguen peleando con el chaparrito, van a ver otra cosa. ¡Que no, saludito tú! ¿Ya puedo? ¡Mándame saludos! ¡Ya! Saludos hasta el cielo para Misu Gargado y Salzo Piña. Un saludo para Cholito Que no está Cholito, está acompañado Y quiero comentarles Que ya nos vamos Jamás porque me dan confianza Les voy a platicar algo A la gorda y a la lombricienta Su novio y su esposo Las cortaron Y aquí en Pánuco Están en búsqueda De su nuevo amor ¿Qué pasó? ¿Qué traes? Quiero mandar un saludo Para un payaso Que vive en Reynosa Luego estuvo en Tampico Luego lo corrieron de Tampico Y para mi amigo Tamporcito Saludos también para el Pulgar Que está en Nuevo Laredo Luego se pasó a Reynosa Y dice que es de Montemorelos Saludos para el Pastillita Baigón hermoso, precioso Hasta Poza Rica hermoso Saludos para el trío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chester Chester y su banda Allá de Amante Tamaulipas Que son los únicos Que me saludan Cuando voy para allá ¿A quién? Hasta veo un Parallillo Que es sencillo Parallillo de la Ciudad de México De hecho yo tengo un amigo allá Que es de Instalampalapa Cuando dice ¡Eso es mi flacolín! Ustedes lo de Altamérica Y Tampico Hablan bien chistoso Para Bombita de Nuevo Laredo Ya se descompuse Bombita de nuevo Tengo un saludo especial De parte de mi amigo Pastillita Para su esposa Boronita Que le va a pedir hoy ¡Matrimonio! Pero ya están casados Pues mi mamá Que me hace chiste Ahora sí ya nos vamos Bueno Me van a dar chance Nomás en lo que busca A su nuevo amor La gorda y la lombricienta Gracias a todos Forma La gorda y la lombricienta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!